La presa Solís es la única que salva a Guanajuato de tener niveles de sequía extremos, pues se encuentra al 86% de su capacidad. En cambio, el resto de las presas con las que cuenta la entidad y que son monitoreadas por la Conagua se encuentran en niveles muy bajos. Un ejemplo de ello es la presa de Peñuelitas, que está al 10% de su capacidad. Cada semana a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional se le reporta uno o dos fallecimientos de migrantes guanajuatenses en Estados Unidos por tratar de cruzar la frontera, informa su titular Juan Hernández. El expresidente Donald Trump llegó este martes al juzgado de Manhattan, donde será instruido de cargos bajo acusaciones penales de que le pagó a una actriz porno por su silencio durante la campaña electoral en 2016. Trump alzó el puño al salir del Trump Tower y viajó en un convoy de ocho vehículos en una carretera aledaña al East River para el tribunal en el Bajo Manhattan.